Pero mami, primero fue esa señora Micaela que me llevó donde mi papá. Mi papá me engañó y me llevó a esa casa. Después encontré esa bruja horrible y me escapé y me encontré a estos señores malos. Si no hubiera sido por haber limitado el arto. Ya mi amor, ya. Ya pasó todo. Mami, por favor, nunca le voy a decir esto a mi papá, porque él me puede pegar. Andrea nunca ha dejado que Javier te pegue y jamás lo voy a permitir. Eso puedes estar segura. Mami, cuando yo sea grande, te voy a defender. Para algunas cosas ya eres bastante grande. ¿Ah, sí? ¿Y como para qué? Como para ser mi amiga, por ejemplo. Mi compañera. La amiga a la que siempre le he dicho la verdad. Pero en algunas ocasiones le he tenido que mentir. Mami, ¿estás llorando? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a hacerte despertar de un sueño para traerte la realidad. Y espero que puedas entenderme por qué nunca te dije esto. Que ahora sabrás, hija. Bueno. No estés triste. Dime lo que me tienes que decir. Perdóname si dudo, pero es que no es fácil para mí. Pero tengo que decírtelo porque ya esto nos está haciendo mucho daño a los dos. Andréita, hace muchos años me enamoré por primera vez de un hombre al que nunca he podido olvidar. Ese hombre y yo nos amamos y vivimos momentos muy difíciles, pero también vivimos momentos muy hermosos de los que cualquier mujer puede soñar. Mami, ¿tú me estás hablando de mi papá? Sí, mi amor. Estoy hablando de tu papá. Pero el hombre del que te estoy hablando no es Javier. Javier no es tu verdadero padre. ¿Cómo así? ¿Es mi papá? ¿No es mi papá? No lo es, mi amor. ¿Pero por qué? Porque no era una historia fácil de contarla. Entonces me hice mentira. No, mi amor, yo no te mentí. Yo siempre quise decirte la verdad. Lo que pasa es que eras muy pequeña y no lo podías entender. ¡Mentira! Andrea, mi amor. ¡No! ¿Por qué me hiciste esto? Tú me dijiste que no siempre debes decir la verdad. Mi amor, no me rechaces. ¡Tengo miedo! No, no debes sentir miedo, mi amor. Ven, yo voy a seguir contándote la historia de tu mamá. ¡No quiero! ¡No te voy a creer nada! ¡Eres una mentirosa! ¡Andrea! ¡A ver! Mami, te quiero mucho. Yo también, mi amor. En feo. ¡Nleаю! ¡No! 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 ¡No!